Estamos con Mariano de la empresa Isolar y nos va a contar acerca del primer triunfo del equipo. Yo creo que como ser el primer partido, yo creo que hemos relacionado muy bien con los chicos y yo creo que tenemos que seguir así y muy contentos por el triunfo de este. Como capitán, ¿qué esperas del equipo? Nada, yo creo que espero día a día que juguemos mejor y nada, qué sé yo, contento por el esfuerzo de cada uno de los chicos. ¿Cómo te describís como jugador? Nada, yo creo que soy un jugador normal. Nada, es que adentro de la cancha uno juega con el equipo y jugamos todo para todo y uno no hace diferencia de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!